Me llevábamos sin vernos, dos niños pequeños, y lo sentían todo, pero no sigo sintiendo hoy por ti. Recuerdos que tengo, no entiendo que dejáramos de vernos, buscando mil besos, que no son nuestros besos, deseo estar contigo hasta morir. Recuerdos que tengo, no entiendo que dejáramos de vernos, que no son nuestros besos, deseo estar contigo hasta morir. Tu amor verdadero, cuando eras pequeño, seguro que volverás, volverás. Recuerdos que tengo, no entiendo que dejáramos de vernos, deseo estar contigo hasta morir. Recuerdos que tengo, no entiendo que dejáramos de vernos, deseo estar contigo hasta morir. Gracias.